Saludos, soy Pablo Farfán, salesiano cooperador de la provincia del Ecuador. Vengo de una familia en la que Don Bosco se hizo presente de manera muy especial. Estudié en la escuela, el colegio y la universidad, siempre con los salesianos. Participé en misiones, oratorios, scouting y finalmente un año de voluntariado con los muchachos de la calle. Al concluir esa experiencia quería seguir con la misión de Don Bosco, pero no siendo religioso, pues descubrí que no era mi vocación. De hecho ya, un hermano también había optado por ser sacerdote salesiano. Cierto día del año 1986, el director de la institución nos invitó a algunos seglares a una eucaristía y a un desayuno. Allí nos habló de los salesianos cooperadores. Enseguida vi con claridad que ese era el camino para seguir con Don Bosco desde la realidad laical. Luego de una profunda preparación, hicimos la promesa. De eso son ya 35 años. En ese tiempo la asociación no era conocida, ni se entendía lo que significaba ser salesiano cooperador. Se confundía mucho con bienhechor de los salesianos. Pero en el estudio del reglamento de vida apostólica, se fue clarificando la identidad de esta rama de la familia salesiana. Creo que es muy importante la formación inicial para tener auténticos salesianos cooperadores. Con el afecto de siempre, un abrazo fraterno. Gracias. 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 Gracias.